El próximo 19 de octubre tenemos lo que refiere a la jornada de accesibilidad física que tiene que ver con todo lo arquitectónico, urbanístico, que obviamente la organización sigue siendo con la Municipalidad de Río Cuarto y conjuntamente con otra institución, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, vamos a tener la visita de quien fue una de las creadoras del plan de accesibilidad a nivel universitario, a nivel nacional, a partir de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, que es la arquitecta Nora de Marchi, nuestra referente en nuestra institución, que es la arquitecta Rita Cavaglieri, equipo de la provincia de Córdoba y gente de la Municipalidad que también van a estar aportando lo suyo en lo que se ha desarrollado y se viene desarrollando en una jornada que bueno, esperemos contar con gente, no solamente en lo específico, en cuanto a ingenieros que estén trabajando la temática, ojalá vayan mucho para que cada vez esto se expande más y conozcan más aún de la temática y que puedan desarrollarlo cotidianamente, esa es la intención fundamental. Cuando se habla de accesibilidad física, ¿qué aspectos más importantes o qué ejes atraviesan esta temática? Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay que tratar de evitar adaptar, entonces hablar de un diseño universal, donde desde el momento cero en todas las construcciones que se realicen, piensen que por ese lugar pueden transitar personas en situaciones de discapacidad, de distintos tipos de discapacidad y en ese sentido todo el mundo pueda acceder, transitar, habitar todos los espacios públicos y privados. Por último, profesor, recuérdenos, es jueves 19 de octubre, ¿a qué hora y en qué lugar? El 19 de octubre en el centro cívico, a partir de las 8 de la mañana en inscripción y a partir de las 2 de la tarde se hace una actividad, digamos, dividida, por decirlo de manera, un relevamiento institucional en nuestra universidad y por otro lado se va a hacer también para las escuelas secundarias un taller vivencial y de buenos tratos hacia las personas en situaciones de discapacidad. ¡Gracias! 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 Gracias.